¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! El día de hoy os traigo un vídeo muy especial porque es una colaboración especial del segundo aniversario del grupo Nailtube Así que os cuento que la colaboración de hoy consistirá en que cada una de las integrantes recreará la manicura de otra de las chicas del grupo Y así entre todas recrearemos una mani de cada una Y este es el collab con todas las fotos que vamos a recrear A continuación os la dejaré de una en una para que las veáis mejor Pero el resultado final, es decir, la mani que se va a recrear solo la podréis ver en el vídeo del canal de cada una Los vídeos y los enlaces estarán en la cajita de descripción del vídeo para que vayáis a verlo Y a continuación os dejo con las manis que vamos a recrear de cada una Y la primera imagen que podéis ver es la manicura de la Jenny21 Nails La cual ha sido recreada por mí La siguiente es de Jade Nailar Salazar que ha sido recreada por Neko Nailar La siguiente manicura es de Carito Yáñez y ha sido recreada por Brenda de Entre Esmaltes Esta manicura es de Sara Rosa 77 y va a ser recreada por Monse de Jade Nailar Salazar Esta mani es de Mariana de Neko Nails y va a ser recreada por Carito Yáñez Esta es mi manicura y va a ser recreada por María de Uñas Lápiz Lazuli Esta es la mani de María y va a ser recreada por Jenny de la Jenny21 Nails Y por último esta es la mani de Brenda y va a ser recreada por Sara Rosa 077 Y los materiales que voy a utilizar son esmalte blanco, rosa fucsia, negro especial que va a estampar Y un top coat de base al agua Estampador transparente, pinturas acrílicas en negro y rosa fucsia, tal vez de tex crapper La placa de María de Nails y un pincel finito para rellenar Para comenzar la manicura voy a estar aplicando los colores bases Voy a estar aplicando este rosa fucsia en todos los dedos menos el dedo lunar y el dedo en el medio En esos dedos voy a estar aplicando dos capas de esmalte blanco de Orly Ya que ahí es donde voy a realizar los diseños Y bueno, pues el día de hoy yo voy a estar recreando la manicura de Jenny del canal La Jenny21 Nails La verdad es que su mani original es con estampación Pero como yo no tengo las mismas placas pues decidí hacerla a mano alzada Lo único que hice con estampación como podéis ver son los puntitos negros de fondo Ya que la verdad es que no me quería entretener mucho y además así quedan más simétricos y alineados Y bueno, a continuación como podéis ver realicé la silueta del lacito Con esta pintura acrílica que la compré en Teddy Y con ayuda de un pincel finito voy dibujando Y bueno, como podéis ver mi mano alzada no es gran cosa Así que lo que hice fue dibujarlo poquito a poco Y mientras iba dibujando pues iba realizando retoques Primero realicé la parte negra y después rellené el lacito con rosa Y una vez que estaba coloreado pues corregía los fallos con negro Y así sucesivamente hasta que el diseño quedaba como yo tenía pensado Como veis esta pintura es muy cubriente La pintura rosa que estoy utilizando es de la marca de Tatiana De Funai Statis Y como podéis ver es súper cubriente Pero como los diseños que tenían de abajo eran puntitos negros Pues decidí utilizar otra capita de pintura rosa Para que no se transparentase mucho Porque aunque esta pintura es súper pigmentada Como el diseño de abajo es negro Pues obviamente se iba a notar un poco Y para evitarlo pues utilizamos dos capas de pintura Y ya está, no se nota para nada Y como podéis ver ahí estoy acabando el segundo diseño del lacito rosa Y la verdad es que hice algunos retoques fuera de cámara Una vez que finalicé Ya que no me acabo de convencer como quedó Y para no alargar mucho el vídeo Pues decidí hacer los retoques fuera de cámara Vale, y ahí podéis ver como realizo los últimos toques Ahí realizamos una pequeña línea encima del lacito E igualmente en el otro lado Esa me quedó más gruesa Y bueno, por último Para finalizar nuestro diseño Aplicamos una capa de top coat De base al agua Para que no se corra el diseño Y ya tenemos lista nuestra manicura Y recordad que si os ha gustado Algunos de los materiales que he estado utilizando durante el vídeo Os dejaré como siempre Todos los enlaces y códigos de descuento En la cajita de descripción del vídeo Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Déjame saber en los comentarios Que os ha parecido el diseño Y además no olvidéis de visitar los canales de las otras chicas Para ver las recreaciones de las compañeras Like si os ha gustado Suscribíos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós